Y como jurista, a ver quién se atreve. A replicarme a lo que voy a decir ahora. Donde hay derechos subjetivos. Hay facultades. Pero no libertad. La libertad individual no existe. Solo derechos personales o individuales. En cambio, porque la libertad es incompatible como idea con el derecho. Donde hay derechos no hay libertad. Para que haya libertad, tiene que ser contra el derecho. Y eso solamente hay una. La libertad política colectiva. Porque es la apuntadora del derecho. Esa es la diferencia.